Nace Ikean Anglers, Ikean por selva y pescadores, una palabra suarco, una palabra en inglés. Ikean Anglers va a trabajar un proyecto de pesca y de evolución en los ríos de la cuenca del Santiago. Cuenta con más de 300 especies de peces. Vamos a tratar de cuidar y restaurar esa especie en base al turismo científico. El producto turístico de Ikean Anglers implica que las personas puedan conocer la selva ecuatoriana para practicar la técnica de pesca y de evolución en los ríos de Hualaquiza y generar estas sensaciones de salud mental. Tenemos los senderos, pero ¿qué implica cuando la persona camina entre el monte, entre la selva? Las prácticas ancestrales, ¿cómo influyen también en la salud mental? Son estudios que no se han realizado y que tenemos muchos recursos de aquí por hacer. Cuando ganamos el Emprende Turismo realmente sentimos que es la primera vez que se da importancia a la investigación para fomentar nuevos productos turísticos innovadores. Se ve que hay apoyo para el tipo de proyectos que nosotros estamos emprendiendo como es turismo y conservación. Este proyecto hace que nosotros podamos tener un espacio para poder educar a la gente, concienzar a la gente y buscar recursos económicos para seguir investigando. Investigando.